Horóscopo de cáncer para hoy, miércoles 25 de enero de 2023. Tus asuntos profesionales y de dinero siguen funcionando bien, cáncer, no te preocupes. En este día tendrás que continuar estando muy pendiente de los gastos. Tendrás que tomar las riendas de tu trabajo y de tus asuntos, que has descuidado. Llevas un ritmo muy alto, a tu pareja y a tus amigos les costará seguirte. Si pidieras consejo a los que te quieren, tus asuntos irían mejor, hazlo. Tus relaciones personales y en el amor continúan siendo favorables, disfruta el momento. Necesitas relajarte y calmar un poco tus nervios, te saldrá todo mejor. Tu cuerpo necesita más actividad, enseguida notarás los buenos resultados. Te encuentras muy bien y tienes muchas inquietudes y proyectos por hacer. Por tu salud, cuídate la garganta y no fuerces la voz, no tomes tampoco cosas frías. Tienes que procurar descansar más, necesitas reponer tu energía para funcionar bien. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.